Este viernes se cumplen 20 años desde que 265 dominicanos murieron cuando el vuelo 587 de American Airlines se estrelló en Queens, salía hacia República Dominicana. Rafael Pujols de nuestra cadena aliada Telemundo nos cuenta del servicio conmemorativo que se llevó a cabo y donde fueron leídos los nombres de todas las víctimas. Buenas tardes, la lluvia y los vientos reflejaban la tristeza de cada uno de los familiares de las víctimas del vuelo 587 que se reunieron en torno a este monumento levantado en su memoria aquí en Bear Harbour. El alcalde Bill de Blasio dio inicio a la ceremonia con palabras de aliento para los que perdieron a sus seres queridos. El sonido de campana con un minuto de silencio a las 9.17 de la mañana marcaba el momento de la caída a tierra del avión de la aerolínea American con 251 pasajeros y 9 miembros de la tripulación quienes perdieron la vida. Cinco personas que estaban en tierra también murieron. De repente te dicen, tu mamá no va a estar ahí ya. Es terrible. Iber Vega tenía 9 años cuando la mañana del 12 de noviembre de 2001 su madre partía hacia el aeropuerto Kennedy. Mi casa esperando a mi mamá y de repente me dicen, no, ya no vuelve más. Como niña, ¿qué tú vas a pensar? Familiares de José Manuel Infante lo estaban esperando en Santo Domingo, pero en otro vuelo. Dicen que se cayó un avión. Nosotros dijimos, bueno, mi hermano viene, dije yo, pero él no viene en ese vuelo, porque él iba a las 10 y media, 9 y media, pero él se fue más temprano para la lista de espera porque tenía una reunión allá. Hoy, 20 años después, familiares honraban la memoria de los suyos colocando ramilletes de flores al lado de los nombres grabados en las paredes del monumento en su honor. Fresco está en la memoria lo vivido antes y después de la tragedia. Otro piloto confirmó que no, que era un avión que había despegado tres minutos después del Kennedy. Entonces, cuando yo escuché eso, ahí fue que yo dije, no puede ser, ese es el vuelo donde iba mi hermana. Algo así, uno lo ve en la noticia, aquí como noticia, y uno no imagina que eso es algo que nos pasa a nosotros, a la familia. Aproximadamente el 90% de las víctimas eran de la República Dominicana, pero también habían tres taiwaneses, dos franceses, uno de Haití y un israelí. En el sector de Pearl Harbor, en Queens, Rafael Pujols, Noticiero 47, Telemundo.